Ella va primero, ay Bessy Saraí, ay Bessy, ay Bessy ¿Puedo ver? Sí, sí, pero así rapidito no Están selladas, selladas la otra Bessy Si no están selladas, si están selladas no se puede, si están así pues sí No, estas no tengo que ser Vaya brochita, ajá Vamos a ver Don Pei que elige Que me gusta esta cosita, fe ¿Le gusta la cosita? ¿Y esta no le gusta Don Pei? No, 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 no No, esta, ve, esta Las canciones también, Don Pei Vaya, ajá, siguiente mujer Ahora sí, Bessy Saraí Esa está sellada, no se puede abrir Aquí hay pinta uñas y pinta labios Ah, pues a ver que son No sé, me llama la atención esto Dejele, porque si le llama la atención, agárrela Vaya, otro hombre, otro hombre Hombre Ahí está, ya arrochoco, ya arrochoco Mujer Ajá, hombre 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 de la AVI ¿De la AVI? Sí No, es Henry Valle Espere, espere, llane, espere, llane No, iba a Guarute No, va No, yo salí Yo salí Vamos a ver, ajá Siguiente mujer, siguiente mujer Vaya, ne, dele sin miedo Ah, cuando saliste ¿Con quién saliste? De Camete, Paris Hilton Pues la Vaya, ajá Sí, está bien No me suelo pintar, pero Vaya, ajá Ajá Ah, se puede, ya Supongo Ajá Hombre, yo creo que lo de los hombres está separado El orden que ustedes llevan, no sé cuál es el orden ¿Y cómo es, don Johnny? ¿Uno de aquí o el grupito? No, pues es que estos lo han puesto así, pero No sé Esto es lima uña Y estos son Españoles Después vamos a hacer esto Si acaso Por aquí hay ¿Cuál es la pinta uña, don Johnny? Eso no son pinta uña, don Johnny Para él, vamos a regalar este por el Por la compra Vamos a ver, ajá, Jenny Que va a agarrar vos Esto Y te vamos a regalar uno de estos por la compra Vaya ¿Quién más de los hombres? Ya está todo Ya todo agarraron Ok, Lulo, agarre algo para usted, Lulo Sí, porque no sirvió de ponte Ah, Juanca Sugar también ¿El número de boxeo es donde esto? No sé ¿Vaya, sugar, va a agarrar su suyo también? ¿Qué cosa que cosita, viejo? Esta ya, esta ya, esta ya Esta ya, esta ya Esta ya, esta ya Esta ya, esta ya Seguro, vea bien todo Vaya, al primer lugar Le vamos a dar otro premio adicional Le agarre algo más Primer lugar Maldon, Maldon Y el Lue Y el Lue Y los últimos por consideración El otro lugar, segundo también Ya, ok Se alcanza Ah, vaya a primer lugar Ajá Y el tercero Y el tercero ¿Cuánto para rabosito? Segundo lugar de hombres ¿Quién era? No, yo, yo Agarre otro premio Segundo lugar de hombres Cuentas con nuestro respaldo Dice si necesita Por el somario Segundo lugar de mujeres ¿La Alejandra? ¿Yo va? Sí La Alejandra Espérame, don Johnny Voy a caminar Ya, ya estuvo, ya Ya, ya estuvo, ya ¿Cuáles son las cosas? Estas cositas ¿Qué son estas? No sé, pero usted agarre Ya, ya, ya Alejandra, ya ¿Cuánto? Uno Ajá ¿Ya? Uno Es que son losados No, solo son tres Ah, tres Son Ok, ya Sí Ya Ok Vaya Entonces Aquí nos quedan Muchos premios todavía Miren Estas colas Estas colas Este montonazo de colas O sea, este tipo de colas Las hace la esposa de él Mamá, no se puede cambiar, ma Sí ¿Qué quieres? Cambié Ella las hace Ajá, está bonita Él que estaba platicando con él Fíjese No, o sea, no Estaba platicando con él Y me dice que ella ya había trabajado En una fábrica De esa cola Y ahora que en la casa hace eso Y dice que lo manda con mucho cariño Ah, sí, están bonitas Para cuando se visten así decentemente Están bien bonitas Con los tacones Esa, cabal, cabal Vaya, entonces ¿Quién no tiene esas colas de las mujeres? Vaya, agarren entonces Agarren dos cada uno O tres Creo que alcanza para tres cada uno Sí, yo quiero una de esas Escojan, escojan Hola 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 Agarren, sí, sí, sí ¿Vaya, agarren dos o tres? Agarren dos o tres ¿Qué, vaya? ¿Qué me hizo la otra? Mujeres, mujeres La mexicana La gladi No están por aquí Oígala, oígala Hija, lo que estamos diciendo Es que por qué no agarras Y le llevas a tu hija Ay, mexicana Gracias Esposa de De Acevedo Esposa de él Gracias Esposa del Del escritor anónimo Están bonitos Mira una de soldadito, eh Muchas gracias Están muy bonitos Gracias, gracias Esposa de anónimo De anónimo, exacto, exacto Ay, ya me voy Salud No sé si es más 31 Qué chivo, gracias a Dios Ya tengo mudada para 31 34 31, porque 24 no, no Sí, queda perfecto Gracias, gracias Muchas gracias Es tu retorno Gracias Gracias Y no tenías pestañol Gracias, mis amigos Bueno, sí, tú No, es que todavía no está Pero ya me de la forma Ellos tendrían Lo de YouTube Tendrían que arreglar Lo demás Pero ahorita ya Tendrían que arreglar Tendrían que arreglar Vaya, algo más Hombres, hombres Ya estuvo Ya Vaya, vaya Entonces Colas, colitas Cuarto, quinto lugar No le gustan las colas Vaya Entonces Entonces ¿Qué le parece Rey Manda Con todas estas cosas? Vaya Déjemosle, pues Vaya Colitas ya nadie quiere Dijeron, ¿verdad? Bien, cama También No dicen que no quieren Estos niños Mueva el zapo, por favor Para allá Para un ladito Donde no hay Donde no hay Donde no haya Donde no haya Hormigas Por favorcito Gracias, gracias, gracias Vaya Se pueden ir preparando Porque esto Se va a poner Candente Estos son chores De mujer Miren Yo creo que Estos a los mexicanos Le quedan No, no le quedan No le quedan Es paja No, no le quedan Ese es ocho Y este es cinco No, ajá Pero, va Este es Ocho A la avi Le quedan A la avi No, no, está muy grande Hija, este es cinco Ah, este Mi atalía Es cinco Usted ya ni le queda A ella No Está gorda Pero, pero está muy pequeño Para ella Sí, no le queda ¿Cuál punto de ella? A ella si va Cinco Creo que está socado Le queda Está bailando Le queda Creo que sea cinco Ese es cinco Dice Ah, ella No Por eso Ella es como ocho Por eso que esto Porque está más doble La gorda No le queda A nadie No Pobrecita No le queda Nada Vaya, ya Estamos listos, chicos Vaya Vaya Vamos a ver Comenzamos Con las mujeres ¿Qué son estas cositas? Mamoncito Pero son para la cara O para todo el cuerpo Son para la cara O para todo el cuerpo Profundo No tóxicos De común Cremio Mostur Barsof ¿Para qué son? Para todo el cuerpo Pero Son ricos Son naturales A ver, pero Cuántas mujeres son Son como veinte Nueve Y son cinco Jaboncitos Un espejito Vaya Estos son de hombre Hombre y mujer Pueden rodarlos Solo estos son de mujer Ah, ok Tenemos Vaya Vaya Estos diademas No le gustan a nadie, ¿verdad? ¿A quién le gustan estas? ¿A quién le gustan? ¿Quién le gustan diademas? Yo no, pero a mí no es Vaya, entonces Son las que usan diademas Vaya Yo no uso Pero puedo correr para ellas No Pero levanto la mano Que sí la usaba Entonces Yo no uso Pero para que Yo sí uso a veces Vaya, las que sí usan De verdad Como la norma De ella Y la ves Y que creo que alguna vez La ha usado Vaya Para ustedes tres Hola, hombre Hola, hola, hola Creo que ya estuvo Y agarrado en todo Vaya Para la primera chica Que Para la primera chica Que Le dé un beso a Baldo No vale salir de la grama 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 Acá pegado Oye Tirarte de con todo Jugando La agarraron La agarraron Vamos a ver Los chuchos Los chuchos Los chuchos Los chuchos lo ganaron Yo lo dejaron Hasta la lengua Hasta la lengua ¿Qué es que se está Dice el ventaja? ¿Por qué? ¿Cuáles que baldo le gusta? Ah, es cierto ¿Tú me ha dejado de aquí? Vaya Hombre ¿A quién le gusta esta canzoneta? A mí Esta ya L Esta ya L No le queda No le queda Le queda A Chele A Chugar A Pay Y a Baldo Y a Baldo El sapo ¿Te quedas sapo L? A ver Allí lo amarramos Con la cinta Entonces ellos Los fracos Sálganse 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 Vaya Los flacos Y los enanos Los chiquitos Salpense A vos también te queda La L Ah, no Jajaja